¡Suscríbete! Por ejemplo, un listón de estos, si voy a Mycos, me cuesta 3 dólares. Entonces, 3.99 por todo, está perfecto. Así que, pues, vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Ok. Y bueno, pues, vamos a empezar a sacar las cosas. Voy a poner esto acá. Y bueno, lo primero que viene es esta que dice... Es algo para coser. Es algo bien sellado todavía. Y esto, al parecer, vean, es como para meterles dentro de la tela. La verdad, no estoy familiarizada con esto porque yo no sé de coser. Pero dice aquí que es para bordados, para hems, dobladillos, adornos, cinturones. Es como que lo pones esto y luego arriba al pose o algo así, supongo. Pero bueno, viene esto. Esto que dice... También viene sellado y esto dice... Grip and Stick. Es como un tipo de plastilina de pasta. No se alcanzan a ver, pero es como un tipo de plastilina. Y esta, vean, es como para pegar cosas. O sea, puedes pegar flores, puedes pegar otro tipo de cosas. Pero sí, dice waterproof. O sea, que es resistente al agua y así. Pero pues de agua debe servir. O sea, ve interesante esto. La verdad, no lo he usado. Pero pues se ve interesante. Viene esto que es un listón. Y vean, está muy bonito. Es así, como... Tiene como unas como tipo estrellitas. Está medio navideño, pero pues en realidad son estrellas, no flores. Así que se puede usar realmente en cualquier época. Y pues, viene bastantito. Entonces, bueno, viene ese. Este, vean qué bonito está este. Es de Sanrio y esta es una de Hello Kitty. Y vean, es así. Viene así como tipo estampado como de cebra o de tigre, pero en rosa. Y tiene las calitas de Hello Kitty. Vean qué bonito. Y este viene sellado todavía. ¡Súper padre! Y viene este otro. También viene sellado. Y este pues nada más es así naranja. Y es grueso, no es tan largo. Porque creo que tengo un naranja yo. Pero está más delgadito. Y vean, este está en un mojito. Es como media pulgada de encho. Entonces, pues está bien. Viene otro más. Y también está sellado. Y este, vean, es como de color así como que de arcoiris. Dice Hope, Peace, Love. Es como que de amor y paz. Vean, está muy padre. Y bueno, este dice aquí es de... Cinco, de nueve pies. Está bien, vean. Viene sellado también. Viene esto que esto es igual que esto. También viene sellado. Voy a romper la parte de arriba, está rota, pero... Bien, viene sellado. Y este otro. También viene sellado. Vean, también está nuevo. Y este es otro listón. Me encanta cuando encuentro bolsos de listones porque los uso mucho. Oh, wow, vean esto. Son unos ojos para... Wow, de estos no tenía. Son ojos para muñeco. Y, pero vean, son de este tipo como para los peluches. Tienen así como tipo tornillo. Y luego va esto así por dentro. Wow, estos están muy padres. Y también viene sellado. Soco. Y viene este que dice Celebrated. Y bueno, este es así. Trae tres listones diferentes. Pero es original. De hecho, era de 3.99. Ya después creo que lo pusieron en Terrence. Pero prácticamente lo que costaba esto. Agarré todo. Súper bien. Y vean, es este así como de checker. Como de cuadritos. Y lo vi en este así con puntitos. Y este así como con tipo... Con arrows. Y son en rosa con blanco. Bonito. Este está precioso. Oh, wow. Y es un montón. Pensé que era poquito. Es bastantísimo. Dice 25 yardas. Wow. Es un montón. Y vean qué bonito está. Este viene siendo color, como color melón. O color durazno. Bueno, dice aquí color durazno. 720 con flores foil gold flowers. Eso sí. Es como color durazno. Con flores de color. Así como que oro. Metálicas. Qué bonito está este. Y viene otra de estas cosas. Mira, mira. Con un picante. No me piqué. Es otro de esos. Y otro más. Y otro más. Y viene esto. Que dice para caídas. Y es bueno. Es un listón. Un listón así. También viene sellado. Son muchas cosas selladas. Muy padre. Y viene este. Que es como para hacer collares. Vean bien. Son letras. Veis. Viene la M. Son así. Son puras M. Y luego viene otro de R. Otras de D. Otras de A. Y otras de S. Y viene con este listón. De hecho este paquete. Como que era de algo que vean. Viene sellado. Y esto. Y esto es lo padre. Es que trae este listón. Este. Son. Elástico. So. Aún si no. Uso esto. Como lo que originalmente. Para lo que era. Imagino que era algún collar. O alguna pulsera. O algo. Esto se puede utilizar. De otro lado. Lo puedo utilizar. Porque es este. Listo. O bueno. Elástico. Son muy bien. Y lo último. Que viene en la bolsita. Es esto. Que viene siendo un. Dice. My first stitch. Y es para hacer. Dice aquí. Un búho. En una rama. So. Es como para tejer. Vean que bonito. Es de la marca. Esta de Bucila. Y viene aquí. Con todo el trueno. Es para hacer eso. So. Este puedes tejer. Con estos. Nunca he hecho uno de estos. Tal vez debería intentarlo. Dice. Simplemente. Haz una X. O nada más. Hace así. Pasa formando. Así como que X. Para formar todo. Pero yo la verdad. No. Nunca lo he hecho. Entonces bueno. A ver si me animo. A ver si me animo con este. Pero sí. Eso es todo lo que venía. En la bolsita. Por $3.99. Se me hizo súper bien. La verdad es que. Me fue muy bien. Con esta bolsita. Mi favorito. Definitivamente. Son estos. Y bueno. Es que estos también. El de Hello. Y estos también son muy padres. Y los ojitos. Estos ojitos no tenía. Tengo varios ojitos. De los otros. Tengo muchos de los Google. Pero de esos tipos. No tenía. Y pues qué padre. Pero bueno. Déjenme saber ustedes. Cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Mis hermosos. Y hasta la próxima. Y pues. Ya luego. A ver si encuentro bolsitas de juguetes. Porque he ido. Y no he encontrado. Pero encontré esta. Y pues me lo he hecho traer. También encontré una. De útiles escolares. Así que si quieren ver que viene en esa. Pues lo estarán viendo en otro video. Si no es que ya lo vieron. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Y bueno mis hermosos. Antes de despedirme. Voy a estar mandando algunos saludos. Sí. Es día de saludos. Así que voy a estar mandando saludos a algunas personitas. Y pues si no te toca hoy. Te toca el otro día. Pero igual. Te mando a ti. Que me estás viendo. Un super abrazo. Y bueno. Empecemos. Y la primera persona que tenemos es. A Rodrigo García Miranda. A Melissa Reborns y Juegos. A Roxana Félix. A Jocelyn Chaclan. A Leticia Barrera M. A Ashley Michelle. Y mucho más. A Kenya Luna de las personas. También a Nicole Medinueta. A Miriam Mena. A Alejandro Mascorro. Y Rocío. A Dino Villarreal. A Naya Perú. Y al mundo de Ángela. De Jesús. Y algo más. Y también a ti hermoso. Y hermosa. Que me estás viendo. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Hasta la próxima. Bye.